¿Qué es lo que yo acepto? Bueno, lo que yo acepto siempre es la responsabilidad que tengo cuando estoy realizando alguna actividad pública en ese sentido. Entonces, en materia pública y en materia institucional yo siempre estaré sujeto, en materia política, a lo que marque el partido, en materia institucional a lo que marque el gobernador del Estado. Y en mis convicciones personales yo siempre tendré mi opinión y mi visión sobre las cosas públicas. Entonces, a nadie van a sentar ni a nadie van a bajar. Son procesos institucionales que todos debemos tener la madurez y la pertinencia de que se lleven a cabo en un proceso de estabilidad y de tranquilidad. No ha habido una reunión con otros compañeros o compañeras en ese sentido. Y me parece que el partido estará procesando ese tema. Y en mi caso particular yo estaré a lo que el partido esté planteando. Yo siempre voy a estar aportando desde donde esté, en el servicio público o en mi propia vida privada, lo que esté a mi alcance para que tengamos una mejor ciudad y una mejor sociedad con toda esta situación social que estamos todos viviendo.